Para este contorno voy a utilizar la paleta de Beverly Hills, ya que me encanta, me encanta y la uso mucho para mi uso personal. Voy a estar iluminando todas las partes, en realidad que casi siempre iluminamos, bueno cuando hacemos contorno sencillo iluminamos algunas partecitas, pero yo en este video voy a estar enumerándole todas esas partes que en realidad cuando tenemos ojeras o parte muy rojienta, son todas esas partes que necesitamos iluminar, esas son las que vamos a estar enumerando. Como ven que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo también en el hueso de la ceja, ahí donde va nuestra sombra, es un contorno completo, muy completo este contorno. En la cámara van a poder cantar chicas que se ve mucho, mucho producto, en realidad no es tanto como se ve en la cámara, pero igual manera aplique mucho más de la costumbre, ya que a veces la cámara no falta todos los colores, tuve que aplicar un poco más, pero al final va a ver que no se va a anotar nada, porque lo bueno es difuminarlo muy muy bien. Yo quise hacer una barbilla, no se como le dicen ustedes, iluminar esta parte de barbilla, yo la tengo muy pequeña, así que también me gusta iluminar esas partes, los labios, tanto abajo como arriba, para que se nos vea esos labios voluminosos. Yo pienso, chicas, no se si ustedes también, este, el contorno es una base perfecta, es como un marco, es hacerte el marco de la cara, porque como ven yo tengo el rostro redondo, yo tengo un rostro redondo, así que de verdad a mí me encanta contorniar mi carita, hace verlo mucho, mucho, mucho más delgada, así que esa es la parte que más me super encanta a mí. Como ven ahora estamos perfilando con el corrector más oscuro, vamos a ir marcando lo que queremos que se nos vea perfilado como, por ejemplo en este caso, como ven nuestras naricitas y también nuestras mejillas. Yo siempre lo hago en una forma como alargado, para que mi cara se vea un poco más alargada. En la parte de la frente, tú lo vas a hacer a tu gusto, más o menos como tú quieres exactamente, que es la parte que tú quieres que me estarte a tu frente. Entonces yo como ven lo llevé muy muy hacia la parte de abajo y como el corrector voy alando un poco este corrector oscuro hacia la parte de arriba, ya que vamos a difuminarlo más a ratito. En la parte de nuestra barbilla también que estoy contorneando muy muy bien, ya que quiero también que esto llame la atención y mi barbilla al final del contorno se vea más alargadita. Ahora con una Beauty Blender como ven estoy difuminando y lo que hice fue humedecerla un poco primero con mi spray de Urban Decay que me encanta y me ayuda a hacer un contorno, perdón, un difuminado perfecto. Aunque después decidí agarrar esta brochita que me recordé que me ayuda muchísimo a difuminar y me encanta, me encanta como funciona. Ya que a veces la brochita como cuando se van poniendo vieja se van poniendo un poquito trabajoso. Así que si se te hace mucho más fácil con brocha, pues vamos con las brochitas. Como ven a la hora de difuminar se va perdiendo y se van unificando tanto el corrector más claro como el más oscuro. Esto es cuestión de un poco de paciencia porque el resultado de verdad que va valiendo muchísimo muchísimo la pena. como van viendo aquí se va viendo mucho mucho mejor y ya mi cara se va viendo mucho más alargada. A la hora de difuminar se va viendo mucho más alargada. Se va viendo algo que les dejo y ofrece unajets en una experiencia alargada. Ahora voy a tomar una brochita más pequeña, siempre en la parte de la nariz me gusta tomar una brochita así más pequeñita para hacer un difuminado mucho mejor Porque si usamos la misma brocha más grande como que luego se nos va a regar todo y vamos a tener ese contorno que ya marcamos anteriormente Así que con una brochita vamos a tenerlo perfectamente Ahora con un polvo translúcido voy a sellar mi trabajo que ya hice de contornear Así que esta es una parte muy muy importante para que nuestro contorno no perdure y nuestro acabado se vea mucho más mate Así que ya ustedes saben chicas no olviden de suscribirse, seguirme en mis redes sociales que acá abajo en la cajita de información Yo les dejo todos esos links directamente a mis redes y a mis otros canales Así que ya yo estoy aquí preparándome, ya mi rostro está listo y está completamente preparado para un bonito maquillaje como este que les dejo aquí Bye! Un beso y hasta mi próximo video Un beso y hasta mi próximo video